En el Día de la Mujer Paraguaya, que se recuerda este viernes 24, un grupo de universitarias se manifestó frente a la Catedral Metropolitana de Asunción reclamando un protocolo de acción ante casos de violencia y acoso a la mujer en universidades. La manifestación y puesta en escena del grupo de mujeres fue parte de la organización previa al paro internacional, que será el 8 de marzo de este año. Entre carteles y actos, acompañaron en solidaridad a las víctimas de los reconocidos casos de acoso en la UNA y la UCA y repudiaron las palabras del monseñor Edmundo Valenzuela con respecto a las acusaciones de acoso a un sacerdote de limpio. También recordaron el caso de la estudiante de Derecho UNA, que fue expulsada de su clase por tener en brazos a su bebé de cinco meses, por lo que exigen que se habiliten espacios donde cuiden a niños y niñas mientras las madres estén en clase. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.